¿Tienes interés en darte de alta en alguno de los cursos de Bilbao Quirolac, gimnasio de fitness, natación, pilates, etcétera, y no sabes cómo tienes que realizar la tramitación? Presta atención al proceso que tienes que seguir. En Bilbao Quirolac hemos diferenciado los cursos en función de la temporada, cursos de invierno y cursos de verano. Para inscribirse al comienzo de la temporada de invierno, de octubre a junio, es conveniente solicitar con anticipación la cita previa. La cita previa es útil porque la demanda de plazas es superior a la oferta en muchas de las actividades y horarios. El primer paso será solicitar cita. Puede solicitar la cita previa a través de las máquinas de venta automática, de los polideportivos o de la página web. Pide un número para entrar en el sorteo. Una vez realizado el sorteo, se asignará a dicho número una fecha y hora concreta para darte de alta en el curso. Pero atención, contar con una fecha y hora concreta no significa tener asegurada la plaza en los cursos. Es muy importante que recuerdes que si has optado por la domiciliación bancaria, la renovación se realizará automáticamente, hasta el mes de junio incluido. Si has optado por realizar el pago en metálico, puedes realizar la renovación hasta el día 22 de cada mes. Si, posteriormente, quieres darte de alta en un curso que tenga plazas libres, puedes hacerlo a partir del día 24 del mes anterior al curso y, si no estás abonado, a partir del día 26. El plazo de inscripción finaliza el día 10 de cada mes en el que se realiza la actividad. ¿Quieres darte de baja? Si has elegido realizar el pago mediante domiciliación bancaria, no olvides hacerlo antes del día 22 de cada mes. En la temporada de verano, durante los meses de julio, agosto y septiembre, las fechas de inscripción son las mismas que en invierno. Pero atención, el sistema de altas y renovación en cursos cambia. La renovación no se realiza de forma automática, por lo que tendrás que inscribirte mes a mes. Por último, recuerda que puedes acceder a toda la información en nuestra página web o en los folletos que encontrarás en tu polideportivo más cercano. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!